La implementación de la educación remota debido al COVID-19 sin duda deja una serie de afectaciones en el rendimiento escolar de los estudiantes, refiere Alex Bonilla, investigador en temas educativos. Mira, yo creo que de eso el gobierno de Nicaragua y sobre todo el ministro de Educación está muy convencido de que no estaba preparado para hacerle frente a la pandemia desde el mismo sistema, ¿no? Y esto te lo digo porque tal vez recordamos en un discurso que la primera dama dijo que no existía la posibilidad de hacer una educación remota utilizando las tecnologías porque la mayoría de nuestros estudiantes no tienen ese acceso. Por eso, igual pues hay estudios internacionales que refieren que el índice de penetración a Internet de Nicaragua es de los más bajos de Latinoamérica. Entonces, lo que sí se puede ocurrir es que precisamente, lo has dicho, el rendimiento académico de los estudiantes se ha visto afectado por muchas razones. El error sería atribuirle esto a los docentes del país. Y te digo, ¿por qué? Porque en Nicaragua la estrategia de formación en tecnologías educativas ha sido muy lenta, se ha sido la más rezagada, no solo de la región centroamericana, de América Latina. Quizás la educación tecnológica que reciben nuestros maestros es incipiente, insuficiente. Y los mismos maestros han experimentado todo un estrés laboral como producto de cómo hacerle frente a la emergencia que tenemos, a la emergencia sanitaria, que es mundial, pero que en Nicaragua se ha recrudecido a falta de medidas estratégicas que este gobierno no ha querido tomar porque ha querido invisibilizar los efectos de la pandemia en la población. Pero que ya sabemos que los estudiantes están siendo afectados, la asistencia ha bajado muchísimo, eso lo ha reconocido el mismo ministro de Educación y eso va a afectar el rendimiento académico. Esperemos que con estas teleclases los estudiantes al menos logren nivelar algunas competencias básicas. Expone que la falta de acceso a internet y otras condiciones de dificultad social son las que complican aún más el tema educativo. Lo que hemos sabido como educación a distancia en Nicaragua es que los estudiantes llegan a las aulas los fines de semana y ahí reciben las orientaciones. Frente a la pandemia del COVID-19, el Sistema Educativo Nacional se dio cuenta que su modelo de educación a distancia era insuficiente para hacerle frente al derecho a la educación de calidad de las y los nicaragüenses que están en los lugares más remotos de este país donde el internet todavía no se conoce o donde la señal es muy baja o no existe un ancho de banda disponible como para poder tener por lo menos una llamada de WhatsApp y poder orientar. La verdad es que esta modalidad más bien es conocida de acuerdo a la investigación internacional como educación remota y en el contexto de una crisis se llama educación remota en emergencias. Lo que está pasando con el Ministerio de Educación es que ciertamente el mundo ha tenido una dinámica diferente, los países han venido tomando unas decisiones estratégicas muy importantes, pero como ya sabemos en Nicaragua, producto de la misma crisis sociopolítica y de la falta de gobernabilidad del Estado, lo que ha sucedido con la educación es que los estudiantes han perdido clases y no han tenido una posibilidad de poder resarcir todo ese tiempo en que no han estado en la aula. Marcos Medina, Noticias 12.